que onda su cremas como están inicio de temporada la temporada del centenario que por fin llega que por fin estamos esperando está lloviendo abrimos temporada contra jaguares queremos el campeonato queremos la copa viene muchas cosas viene japón no se olviden que tenemos nuestra serie de japón nos vamos a darle les estuvimos diciendo que se compran un asiento reservado para evitar eso se hubieran evitado si hubieran comprado el asiento reservado se los dijimos qué es lo más seguro Pero, cuídate ¡Suscríbete al canal! 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 Valió la contratación Buena victoria para iniciar el torneo Romero anotó un golazo, valió la contratación Algo que quería comentar es Sí, buena hora para jugar, las nueve de la noche Pero también deben de pensar un poco en las familias En los niños No creo que esté muy chido que un niño ande en un camión A las once de la noche Se trata de traer más niños o no al estadio Creo que el horario no permite O es más complicado que un niño venga a estar dentro Entonces hay que pensarlo Si les gustó este video No se olviden de suscribir Síganos en nuestras redes sociales Tenemos sorpresas y regalos Adiós No se olviden de suscribirse a mi canal 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 No se olviden de suscribirse a mi canal